Rubén Doblas, más conocido como el Rubius, el YouTube en España con más suscriptores y el segundo a nivel mundial, sorprendió a sus seguidores y anunció que deja YouTube por unos meses. Hacer videos es lo que más me gusta del mundo pero cada vez me está costando más ser yo mismo y ponerme delante de la cámara y dar el 100% de mí. El joven español, que tiene 29 millones de seguidores, reconoce que arrastra graves problemas de ansiedad y estrés y confiesa que, incluso, le cuesta respirar delante de la cámara. Por eso creo que voy a necesitar un tiempo para verlo desde fuera y ver cómo puedo seguir siendo yo mismo en el canal pero sin perder la cabeza. El jueves 24 de mayo, el Rubius colgó un video en su canal y allí explicó lo que estaba viendo. Durante 7 minutos, dice que fue al médico y que hace un año que está tratando de mejorar su salud. Su explicación ya tuvo más de 4 millones de reproducciones. Los síntomas que describe en el video son algunos de los que se asocian con la ansiedad. Fui al médico el otro día y me dijo que me iba a hacer unas pruebas, pero que seguramente tenía un estrés y una ansiedad del copón, señala. Y agrega, El youtuber explica que seguirá activo principalmente en Instagram, quizá también en Twitter, y que a lo mejor subirá algún video. Y agrega un video puntual a YouTube, pero su intención es centrarse en el proyecto de mis sueños, el anime de Virtual Hero, que se estrenará en los próximos meses. Se refiere a una serie de 12 capítulos basada en un cómic que publicó en 2015. La presión por mantener su canal tras 7 años de subir videos en forma interrumpida lo llevaron a una situación personal muy difícil por la que decidió tomarse un tiempo. Gracias. 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 Gracias.